Vamos a romper el silencio, tengo un punto de encuentro, al lado lo que quieras se hace. Bueno, ahí está. 200 años de la Revolución de Mayo y acá lo prometimos. Vamos a hablar con El Uno, con Felipe Piña, que ya está conectado. Como dice Sony, vamos a hablar de todo. ¿Cómo anda, Felipe? Acá lo tenemos atrás, mirá. Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. 210 años, ¿verdad? 210 años, exacto. ¿Cuántas veces lo dijiste hoy en el día? Porque te vimos tipo Mick Jagger dando notas todo el día de temprano. ¿Cuántas notas diste, Felipe? Sí, desde ayer, es verdad. 20 veces, ponéle. ¿20? 20, sí, nos pareció. Amigo de la cámara y del micrófono, ¿no? En este día. Ahí estamos, pero bien, pero contento. Los feriados son temporada alta. Claro, sí, sobre todo el 25 de mayo, es la fecha de piña. Bueno, Felipe, acá preparamos un informe, ¿no? Haas, de las mujeres en la Revolución de Mayo. Exacto. Nos preguntamos por qué siempre que pensamos en la Revolución nos remitimos a la figurita de Villiquen, de los hombres nada más. Entonces tratamos de incluirlas y, bueno, por eso armamos este informe, que ahora vamos a ver. ¿Por qué asociamos la Revolución de Mayo y la Independencia únicamente a próceres como Belgrano, Moreno y San Martín? ¿Por qué las mujeres aparecen como anfitrionas de tertulias, que servían el té, mientras los hombres debatían grandes ideas? ¿Por qué no desterramos la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y las pensamos como protagonistas de nuestra historia? Muchas fueron heroínas anónimas. A otras las recordamos con nombre y apellido. Por ejemplo, a María Remedios del Valle, una afrodescendiente que luchó en las invasiones inglesas y, tras la Revolución de Mayo, auxilió al ejército norte de Belgrano, convirtiéndose en capitana. Se la ha llamado la Madre de la Patria. O a Juana Azurduy, quien participó en 1809 de un levantamiento que cuestionó el poder virreinal y luego estuvo al frente de un gran ejército miliciano, que contó con el protagonismo de indias, mestizas y criollas. Todos conocemos a Martín Güemes, pero a su hermana Macacha? Ella fue una patriota salteña, que adhirió inmediatamente a la Revolución y también fue parte de la gesta independentista. Cumplió tareas militares, organizativas y de espionaje junto a otras mujeres. Brindando sus casas, damas de la alta sociedad como Melchora Zarratea o Mariquita Sánchez de Thompson sentaron posición. Casilda Irgazábal de Rodríguez Peña alojó al Partido de la Independencia, una de las primeras sociedades secretas por la emancipación. La Revolución de Mayo y la posterior liberación del yugo español hubieran sido imposibles sin estas y otras mujeres, que hoy, más que nunca, reclaman su merecido lugar. Bueno, ahí veíamos, Felipe, algunas de las mujeres importantes durante la Revolución de Mayo. A mí me interesa que nos cuentes un poco, por ejemplo, el lugar de las mujeres en estas tertulias. ¿Qué hacían exactamente y cuál era la importancia de ello? Bueno, está muy bien lo que dice el informe, no eran simples asfitriones, ¿no? Siempre se las pone como asfitriones, como las que servían la mesa, que atendían, y parece ser que en el momento que hablaban los caballeros se iban y no opinaban nada, lo cual evidentemente no era así. Conociendo a Mariquita Sánchez, que fue una chica muy inteligente, que además pensemos nosotros que fue la primera mujer que pudo casarse con quien ella quería en el Río de la Plata, ¿no?, litigando contra la voluntad de sus padres que le habían elegido marido, como ocurría en esa época. Y por la vida posterior de Mariquita, una mujer muy activa, muy pensante, con una correspondencia muy interesante, suponemos que no se limitaba solamente a servir la mesa y a decir, la mesa está servida, sino que seguramente opinaba como lo hacían otras mujeres también en aquel momento, que no tenían voz ni voto, por ejemplo, en el cabildo, donde las mujeres no podían participar y por eso no tenemos una Mariana Moreno, una mujer primera en los sucesos de mayo, pero no porque no hubieran querido, sino porque no las dejaban. ¿Qué mujer, Felipe, pasa desapercibida muchas veces en los libros de historia, en la primaria, en la secundaria, y que no recordamos tanto? Bueno, ahí hablaba el informe de María Ramírez del Valle, efectivamente, una de las mujeres más importantes, ¿no? Que fue declarada madre de la patria, una afrodescendiente, una mujer esclava que se incorpora a las tropas de Pegrano, que va a combatir al norte, participa en los principales combates, luego también en las derrotas, que fue una oficial nombrada capitana, y que luego termina en la miseria como tantos excombatientes, que es descubierta por el Geretal Viamonte pidiendo limosna, y él la reivindica y consigue que le paguen la presión y que es un hombre madre de la patria. Es la única mujer argentina llamada oficialmente madre de la patria, pero nos asescribe la historia blanca. Felipe, ¿y cómo ha sido una mujer para formar parte de una tropa, digamos? ¿En un camino? ¿Cómo se abordaba eso de alguna forma? Bueno, este es un hombre que ha sido una mujer para formar parte de una tropa, digamos, en un camino, ¿cómo se abordaba eso de alguna forma? Bueno, esta es buena la pregunta, pero había, estaba abierta la, digamos, la conscripción, como se decía, para las mujeres. En el caso del ejército de Pegrano, era una persona que admitía a las mujeres casi en igualdad que los hombres, y hubo muchas mujeres combatientes en la tropa de Pegrano, que tenían distintos roles, ¿no? Enfermería o combate, línea de combate directamente, como fue el caso de María Remedio, ¿no? ¿Y hay números de eso? ¿Hay algún tipo de dato? No, justamente como es una historia machista, no hay un registro muy preciso, y ahí fue, a mí me resultó muy difícil cuando hice mi libro Mujeres Insolentes encontrar datos precisos, ¿no? Porque es impresionante, como también en el registro hay omisiones muy claras, ¿no? De niños, que también formaban parte de la tropa, y de mujeres, están claramente omisiones. Felipe, y también es hoy el aniversario de Juana Zurdu y escribiste, bueno, algo en tu Instagram, obviamente en tu página también, que invitamos a que todos visiten. Y, bueno, en el Museo del Cabildo, hay un panfleto anónimo de varones quejándose justamente de que había mujeres que se metían en cosas que no les correspondían, que son las cuestiones de gobierno. Digo, si estaba esa queja es porque efectivamente había mujeres que estaban levantando la voz, ¿no? Totalmente, que querían, con toda justicia, participar activamente en los hechos de mayo y que lo harán en la forma que puedan, ¿no? Que no era justamente participar del cabildo, pero no las dejaban. Había una reglamentación muy machista que va a continuar durante bastante tiempo, ¿no? Pero sí había todo un reclamo de estas patriotas de participar y formaron grupos de apoyo a la revolución, en las cuales estaba una muy jovencita, pero muy, una niña, digamos, el remedio de escalada, por ejemplo, juntando dinero para armar el ejército del norte, la primera expedición del norte, ¿no? Así que hacían lo que podían, pero a mí me parece muy importante que destaquemos, que es el espíritu un poco de este informe también, la voluntad de hacerlo, ¿no? Que no las dejaron, ¿no? Porque el argumento machista no tenés muchas mujeres protagonistas. Bueno, pero no es porque no querían, sino porque no las dejaban. Claro, no las dejaban. Felipe, está Estefanía en Santa Fe que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Buenas, buenas. ¿Cómo va, Felipe? Un gusto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Como recién estaba contando, se te hizo muy difícil encontrar algunos datos. En la historia es verdad que se silenció mucho de lo que hicieron las mujeres. Quisiera saber qué te llevó a vos, qué fue lo que te inspiró a investigar y a contar de todo esto. Bueno, justamente muchas de mis lectoras me venían diciendo que hacía falta un libro sobre la historia de las mujeres. Esto fue allá por el 2010 cuando empecé a escribirlo. Mi primer libro fue en 2011 sobre mujeres que tenían que ser. Y la verdad que venía viendo y venía estudiando y venía viendo las omisiones. Me encontraba todo el tiempo con esas omisiones y me pareció interesante entonces escribir un libro específicamente sobre la historia de mujeres, un libro de género que se llamó Mujeres tenían que ser. Y el año pasado y anterior escribí dos tomos que se llaman Mujeres insolentes. Felipe, ¿con qué mujer y qué hombre te tomarías un café si tuvieses la oportunidad? Bueno, con Juan Azurduy seguro me encantaría. Y bueno, con Manuel Begrano me encantaría también tener esa posibilidad. No sé si la han visto a la serie El Ministerio del Tiempo, una muy buena serie que está en Netflix, una serie española, donde los protagonistas viajan por el tiempo a través de las puertas. Me encantaría ir a la puerta de estos días y me encantaría. Era buenísimo. ¿Qué le preguntarías a cada uno? Bueno, distintas cosas. Yo creo que básicamente a uno le falta la construcción de las sensaciones. ¿Qué sintieron en estos momentos tan decisivos de la patria? ¿Qué les pasaba por la cabeza, por el corazón? Claro. Además, está un poco explicitado en sus cartas, pero falta un poco el registro del sentimiento, toda la sensación. Pasaba por exactamente. ¿Cuál era la adrenalina? Claro, claro. Felipe, tenemos conocimiento de muchos libros, ¿no? Memorias de Mariano Moreno, de Rosas. ¿Hay algún libro de alguna mujer de estas destacadas que contaste la Revolución de Mayo, que valga la pena leer? ¿Algún libro que no sea conocido y se pueda... ¿Se pueda dar a conocer o leer? Sí. Es muy interesante una especie de recopilación de memorias de Mariquita Sánchez, que justamente es una mirada femenina sobre este periodo, muy interesante, ¿no? Que es una de las pocas que escribió. Después ya son libros más adelante, ¿no? Juan Amor Lago Ritio, Juan Amanso. Juan Amanso también es muy interesante, que es un libro posterior, pero esta habla mucho de las mujeres. Hablando del año 1860, 60 y pico, por ejemplo, que es la avenida de Puerto Madero, ¿no? La segunda avenida de Puerto Madero, Juan Amanso. Es esta extraordinaria mujer que fue pedagoga, fue maestra, que fue una de las primeras periodistas argentinas. Sí, feministas, y que nació poco después de la Revolución de Mayo. Podría decirse que fue la primera feminista argentina. Y es muy interesante también que la recuperación de la historia de las mujeres la están haciendo también mujeres. Por ejemplo, en mi facultad, en la Facultad de Pilosofía y Letras, hay un instituto interdisciplinario de género donde hay historiadoras como... Se me van los nombres. Bueno, Berta Bresden Bexler está en Rosario. Acá Fernanda Gil Lozano, que escriben sobre mujeres. La gran Dora Barrancos, ¿no? Por supuesto. Totalmente, y la gran Dora Barrancos, siempre pioneras en cuanto a historiografía de mujeres. Hay muchos adolescentes mirándonos. Quería preguntarte qué es lo que pasó en el 25 de mayo, que nos cuentes qué es lo que ocurrió. ¿Por qué tenés ganas de tomarte ese café con Belgrano y con Juana también? Buena pregunta, Jazmín. Yo creo que fue la culminación de una semana agitada donde había que decidir un cambio de régimen, que terminara el Imperio Español, que se fuera el virrey, que ya no tenía ninguna legitimidad porque había caído el rey Fernando VII preso, había caído el Consejo Regencia I. Y bueno, no había nada que sostenga este virrey, ¿no? Y entonces, por eso mismo, se aprovecha la oportunidad cuando llega la noticia, con la demora del caso, ¿no? Estamos hablando de una época en que no existía ni Instagram, ni WhatsApp, ni nada que se le parezca, mucho menos TikTok, que se pueden imaginar. Si no, era barco, eran cinco o seis meses. La noticia de enero llega en mayo y acá nos enteramos y hay una verdadera convulsión. Se propone al virrey un cabildo abierto, que era una forma de asamblea de vecinos, para decidir qué hacer. Y en esa asamblea se decide que el virrey tiene que cesar en el cargo. Por supuesto, el virrey se resiste. Y ahí comienzan todas las movidas de las milicias, que eran estos cuerpos populares que habían creado de las invasiones inglesas, hasta que el virrey renuncie y se crea entonces la Junta, un día como hoy, un 25 de mayo de 1810, ¿no? Donde empieza un poco a cambiar todo, lentamente, pero hay cambios importantes ya a partir de los primeros días, ¿no? Como la creación de la biblioteca pública, ponerle cosas que apuntan en una dirección totalmente distinta a lo que venía siendo el virrey Nato. Felipe, hay más preguntas. Está Amir en Río Turbio que te quiere hacer una pregunta. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bueno, la consulta tiene que ver, recién hablabas, acerca de con quién te tomarías un café o compartirías algún momento. Te pregunto, ¿con quién te sentirías identificado teniendo en cuenta tantos libros que hiciste en cuanto a esta temática? ¿Con quién te sentís representado de aquella primera junta? Bueno, pues claramente con Mariano Moreno, con José Castelli, con Manuel Belgrano, que eran los impulsores del cambio realmente, ¿no? Y fueron los que armaron un poco el andamiaje jurídico de esa revolución, cómo plantearlo y cómo contarlo al mundo. Esto de decir que seguíamos fieles a Fernando, que en realidad era una estrategia, no había ninguna fidelidad al rey. El rey estaba preso y lo que se quería evitar era obediencia a ese consejo de regencia fantasmagórico, ultraconservador que había en España. Y la manera que encontraron fue decir, somos fieles a Fernando. Total, eso no tenía ninguna implicancia política porque el rey estaba preso y faltaba mucho para que vuelva, exactamente cuatro años. Ellos suponían que más, pero bueno, por lo menos cuatro años tardó en volver a su trono Fernando VII. Así que fue una decisión muy acertada en ese momento. ¿Y podés explicarnos qué tenían de original las ideas de Moreno y de Castelli y por qué eran diferentes a los restantes miembros de la Junta? Eran originales porque fueron personas que adaptaron el pensamiento revolucionario europeo, de la Revolución Francesa, posibilidades de igualdad, fraternidad, etc. Porque tenían una diferencia muy importante, por ejemplo, con Rousseau, con Voltaire, que era gente que manifestaba una profunda desconfianza por el pueblo. Todo lo contrario de lo que planteaban Belgrano, Moreno y Castelli. Una profunda confianza en el pueblo, una necesidad de educarlo, igualarlo y llevarlo al nivel que ellos tenían. Ellos tenían una especie de desesperación por la falta de educación, por el analfabetismo. Querían más gente formada, más gente que pudiera incorporarse conscientemente a la Revolución. Ese es un pensamiento muy original y que tiene una diferencia interesante con los ilustrados europeos que tenían una visión casi despectiva, te diría, del pueblo. Acá todo lo contrario. Hay una visión de incorporar a ese pueblo que era el destinatario de sus ideas. Felipe, te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que estuviste, por eso bromeábamos al principio, dando varias entrevistas. Nota número 2 millones del día. 2 millones. Pero te agradecemos mucho por estar aquí presente en este día tan especial para todos los argentinos. Un placer y muy feliz día de la patria. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno.